Muy bien, diputado, bueno, para que nos comente, en semanas pasadas, lamentablemente, piezas del teleférico fueron robadas. Sí, efectivamente, se está haciendo un análisis y una auditoría por parte de la Secretaría de Economía, junto con la empresa Doppelmayr, que es la empresa técnica responsable del proyecto, para hacer un diagnóstico de la situación real y precisa de todo el inventario. Recordemos que estamos hablando de más de 45 contenedores, los que arribaron a Parral, y bueno, pues en ese sentido es una cantidad importante de piezas, además, es importante el resguardo de las mismas, para que ninguna de estas piezas esté carente o pendiente de cuando se logre este proceso de instalación. Ya con la visita de la Secretaría de Cultura, pues bueno, este y muchos temas serán abordados, ¿es prioridad el tema del teleférico? Sí, es un tema que estamos solicitando, porque aparte ya se hizo una inversión muy fuerte en su adquisición, y es un desperdicio que una inversión tan fuerte no logre concretarse en un proyecto que le dará impulso al turismo en nuestra ciudad. En este momento, con la Secretaría de Cultura, a quien yo agradezco su presencia en la ciudad, estamos viendo precisamente el tema de los recintos, el tema de estas instalaciones, el tema del teatro de la ciudad, el tema de la actividad y la agenda cultural para impulsar los eventos y los proyectos. Parral es una ciudad que aparte tiene un nombramiento, es la capital cultural del estado de Chihuahua, y bueno, pues yo agradezco mucho la receptividad que tiene la Secretaría para estar aquí en Parral. Gracias, diputado.